Lima necesita de todos. Hoy te contamos sobre la iniciativa de asistencia alimentaria Manos a la Hoya, que promueve la Municipalidad de Lima a través de la Gerencia de Participación Vecinal. Chefs voluntarios de institutos gastronómicos aliados preparaban deliciosos platillos, con el apoyo del equipo El Voluntariado Municipal de Lima. Ya en época de pandemia, Manos a la Hoya se reinventó y se ajustó a las necesidades de los vecinos más vulnerables, por las medidas de aislamiento social. Cumpliendo con las medidas sanitarias, Manos a la Hoya actualmente lleva asistencia alimentaria a las ollas comunes de las zonas más altas y lejanas de nuestra capital, gracias a las donaciones recibidas por Fundación Lima y por empresas privadas de altos valores de responsabilidad social. Estas donaciones sirven para promover y lograr que estas ollas se vuelvan nuevamente sostenibles y autogestionables, tras haber sido afectadas económicamente por la pandemia. Cobran precios simbólicos por los platillos ofrecidos y de esta manera se reactivan beneficiando a toda su comunidad. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2020, Manos a la Hoya ha logrado entregar más de 34 toneladas de alimentos y con el apoyo de los dirigentes vecinales se repartió 61.422 platos de comida a poblaciones vulnerables de 10 distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Lurigancho Chosica, Carabahillo, Pachacamac, Comas, Cercado de Lima y Rimac. En una segunda fase de Manos a la Hoya, se ha elaborado la campaña Adopta una Hoya, con la cual se ha organizado un mapa georreferenciado de las ollas comunes más necesitadas para captar empresas privadas que las apadrinen y que por un periodo de dos semanas les lleven insumos para que empiecen de nuevo a reactivarse y a funcionar independientemente. En Adopta una Hoya, también se llevan talleres dirigidos por nutricionistas para que las cocineras aprendan la correcta manera de mezclar los insumos que les son donados para que las raciones de comida tengan los adecuados valores nutricionales. Y gracias a Dios también por la gestión de la directiva y todo con ustedes, con la Municipalidad de Lima que nos está apoyando bastante, se logra que toda la familia de Villa Mocha pueda llevarse un almuerzo que muchos no pueden, ¿no? Gracias, Municipalidad de Lima. Contamos con su apoyo. Dios los bendiga. Usualmente las ayudas ni las entidades llegan a esta zona porque es muy alta y muy alejada. La Municipalidad de Lima nos está abasteciendo de vibres, de alimentos, no solamente de alimentos, sino de capacitaciones. Y cada una de las capacitaciones lo que hacemos nosotros es hacer las réplicas aquí en Villa Mocha. Con las donaciones del señor alcalde que nos ha hecho llegar bueno, pues hemos hecho este lentejitas con pescado, hemos hecho caucao, chicharrón de pota también con la donación, ¿no? Más que todo, bueno, en mi olla común tratamos de hacer menestra porque hoy en día creo que optamos más por la menestra para poder así alimentarnos a nuestros hijos, a nuestros niños y también a las personas vulnerables. Hemos pasado momentos difíciles y por eso nosotros hemos formado nuestra olla común porque la situación estaba muy crítica. Nos ha ayudado para aquí bastante y ahí estamos con la unión de todos los vecinos. Estamos fortaleciendo nuestra olla común que estamos todos unidos en este momento. Gracias a Dios nos ha servido bastante el apoyo que nos está donando el señor alcalde Jorge Muñoz y de todo corazón, todos estamos muy agradecidos por su apoyo y esperamos que nos sigan apoyando. ¿Conocías de manos a la olla? Ahora que ya conoces de esta iniciativa, si eres parte de una empresa privada o eres un profesional de la nutrición, súmate a nuestro esfuerzo. También puedes apoyar compartiendo este video. Seguimos sumando esfuerzos por la Lima que todos queremos. En Lima nos cuidamos todos.